Estamos en la zona del Quinto Anillo y Avenida Piraí en Santa Cruz, donde minutos atrás se llevó a cabo una balacera entre delincuentes y policía. Luego que la policía los interceptaran vigilando una entidad bancaria. La persecución llegó hasta acá y ahí cayeron cuatro extranjeros. Se estaba haciendo un seguimiento a un vehículo que en un banco estaban haciendo vigilancia. Entonces ellos se percatan de la presencia de la policía y la policía tiene que subir por el camellón central para dar alcance a este vehículo. Este vehículo estamos haciendo la persecución desde el segundo al tercer anillo de la avenida Grigotá. Entonces al llegar en este lugar los señores estos abren juego contra la policía y la policía hace uso de su arma legítima de reglamento y abate a cuatro ciudadanos extranjeros. Dos colombianos, un mexicano y el otro es de nacionalidad venezolana. Entonces han sido abatidos. Ellos estaban en importación y también en importación de arma, una arma de juego. Nosotros, la policía, hemos hecho uso de nuestro... ¿Hay policías heridas? No hay, pero tenemos nosotros varios impactos de bala en nuestro vehículo que ellos demuestran que ellos nos han querido victimarnos a nosotros y en este lugar prácticamente ellos han sido abatidos, han cruzado dos vehículos prácticamente de la policía para que podamos reducirlo a los tipos de... No hay ningún tipo de prófugo. Ellos cuatro estaban ahí. Ellos aparentemente son las personas de que son lo que hacen las vigilancias en los diferentes bancos. Un arma de nueve milímetros, las armas que ellos tienen es arma y es una arma de alta potencia. ¿Ellos han sido abatidos en el vehículo o trataron de escapar a pie? No, no, han sido abatidos en el vehículo porque ambos vehículos estaban en movimiento. Coronel, si no se hacía la persecución, estos delincuentes iban a asaltar, iban a atracar a personas que retiran dinero. ¿Cuál iba a ser el desenlace, coronel? Nosotros tenemos la información de que ellos estaban haciendo, como se dice en el término vulgar, estaban mirando a un objetivo. Entonces, cuando ellos se percatan de que la policía que estaba haciendo la vigilancia, ellos emprenden la huida. Y en este lugar ellos hacen uso de su arma de juego contra la policía. Y la policía hace su uso de los reglamentos, responde y prácticamente los reduce. Y hay cuatro fallecidos. ¿En qué banco estaban haciendo el procedimiento? En el banco mercantil de la avenida de Bigotá. ¿Tenían antecedentes? No, no, no. Coronel, se dice que son los mismos que hicieron un robo frustrado el día viernes en la avenida de Bigotá. Nosotros tenemos la información y tenemos las firmaciones. Entonces vamos a contrastar, pero el vehículo es un vehículo rentado por Rentacar. El vehículo, ya tenemos la información y estamos haciendo recién, empieza la investigación. Hemos recibido la información preliminar de la policía, que se trataría de extranjeros que, obviamente, estarían delinquiendo en este departamento. Han actuado en uso de su reglamento de sus armas legítimamente. Es el informe que se tiene al momento. Y, lógicamente, esperamos los antecedentes de estos ciudadanos que han fallecido en este enfrentamiento. Estamos empezando la indagación de identidad de estos sujetos y, lógicamente, ya en las próximas horas, ya la Policía Nacional, mediante su mecanismo respectivo, irá a dar el informe ya más detallado, toda vez que es un informe preliminar en el lugar de los hechos. Este es el proyecto presentado por la Policía Boliviana, con un prezo unitario de referencia de 350.000 bolivianos, que ese es exclusivamente el vehículo. Una vez hecha la apertura, proceden a lo que es el informe de descalificación. Son dos aspectos los que hay que considerar, el aspecto administrativo y el aspecto técnico del tronco. Con respecto al aspecto administrativo, se ha podido verificar, de parte de quienes hemos escuchado la exposición, que se han cumplido todos los procedimientos establecidos por la norma. El Consejo Municipal ha dispuesto que haya una auditoría, que pase una de las comisiones, la Comisión de Constitución, y se haga una auditoría al respecto. O sea, con eso vamos a tener en los próximos días una respuesta a esa inquietud. Pero la policía no ha observado ni precio ni procedimiento, ha observado aspectos técnicos. El día 2 ha respondido la empresa de que está dispuesta a subsanar esas observaciones y ha pedido la autorización para poder ingresar a los predios de la exterminal para hacer esos trabajos. Ellos no han pedido plazo, pero ellos deben subsanar, yo le estoy poniendo un plazo de 30 días para que subsanen todas estas observaciones, que creo que es un tiempo prudencial, porque son cosas que ellos no deberían haberlas omitido. Todas esas dudas que surgieran van a ser aclaradas con el tema de la auditoría que ha dispuesto el alcalde municipal, donde se va a investigar desde lo que es las especificaciones que envió la policía, las autorizaciones, el proceso, porque todo ha seguido un procedimiento. No es el tron que solicitó la policía, ni el color siquiera, ni la marca, ni nada. El comandante de ese entonces pidió un vehículo dron porque se avecinaba la cuestión del G77 y también se avecinaba la cuestión de la llegada de nuestros santos padres. Entonces, la policía necesariamente quería tener un vehículo como el topodrón. Y es este el vehículo, fíjense, ese es el requerimiento que hicimos. Ni el color siquiera se asemeja. Este es un vehículo acondicionado específicamente para esta situación. Y es un vehículo de fábrica. No conozco yo el detalle de costo. Nunca voy a cuestionar a nadie porque ellos, es una administración interna, la que ellos, el proceso de licitación, el proceso de todo, hacen ellos. Pero nosotros, el vehículo que está, no tiene nada que ver con este vehículo que se requirió. Coronel, la alcaldía ha dicho que se puede acondicionar, se puede para alguna vez no se entregar. No sé, que lo acondicionen, ¿no? Ahí tendrán que dar un visto bueno los técnicos de que si eso no se... Pero en este momento ese vehículo no nos sirve para la policía. Y para nosotros sería un error aceptar un vehículo que no nos sirve. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Como dice nuestro alcalde, escuelas dignas para juventudes dignas. Este es un módulo de nivel primario, que inclusive es completo, querido alcalde, porque tiene la parte de Kinder, tiene todas las condiciones para un buen aprendizaje, para que vengan niños contentos, para que padres manden a sus niños a escuelas protegidas. Tiene cámaras de seguridad, todos los colegios que se están entregando, entonces es una escuela protegida que el ingeniero Percy entrega a los vecinos de la ciudad de Santa Cruz. Y gracias a los vecinos por estar hoy aquí y poder nosotros entregar esta obra que hace su municipalidad para el beneficio de todos los niños de nuestro barrio. Muchas bendiciones y muchas gracias. ¿Verdad qué belleza para esta zona? Me imagino que se acabarán muchos de los problemas que tiene la educación en este colegio, que aproveche esta infraestructura, porque es mucho lo que los quiero, bello es. Con eso, con eso nos premia Dios a nosotros. ¡Qué bonita gente que son ustedes! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.